Kicillof aumenta un 300% los impuestos para seguir pagando la joda acá con plata ajena. Si hay una provincia que se exacerba, por ejemplo, en el pago de impuestos, eso tiende que a la larga la gente quiera terminar yéndose de ahí. El gobernador de la provincia de Buenos Aires decidió que no va a ajustarse ni él ni la castidad criminal de ñoquis que tiene, y pasó de pedirle de rodillas a mi ley una cuasi moneda para seguir con la joda de meter a todos sus amigos en el Estado, a mandar proyectos para aumentar los impuestos para no ajustar ni un centavo de lo que está gastando. Si no te alcanza la plata, ¿qué haces? ¿Aumentás un impuesto? Bueno, en tu casa naturalmente no lo podés hacer porque no tenés la potestad. Sí lo puede hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Envió el proyecto de presupuesto 2024 y consigo el proyecto fiscal. Se suele hacer en la provincia de Buenos Aires que se envía una suerte de proyecto anexo que incluye la previsión de recaudación para el año siguiente y algunas modificaciones en los tributos. Y uno que llamó la atención es justamente el impuesto inmobiliario, que por supuesto se cobra de acuerdo a la valoración de las propiedades edificadas, que tiene aumentos de hasta 300%. En realidad esto es una recomposición por la inflación en el periodo que va a ser cercana al 300%. El tema es que empieza a impactar... ¿En qué periodo? Perdóname. ¿En qué periodo? En el que venga desde enero de 2023 a febrero de 2024, claro, pero se empieza a cobrar desde... No me da número. Se empieza a cobrar desde enero, claro. Entonces vos lo tenés de una el aumento en el costo fijo de esta tasa inmobiliaria. El impuesto que va a aumentar un 300% es el impuesto a la tasa inmobiliaria. Impuesto que nunca aumentaron, pero como ahora necesitan sacar plata de donde sea, seguramente este sea el primero de muchos aumentos de impuestos que veamos para los residentes de la provincia de Buenos Aires. Para el 90% de los propietarios dicen que va a ser del 140%. Pues aquellos que están dentro de ese 10% van a tener aumentos de hasta el 300%, o sea, entre 200% y 300%. Hay una disparidad enorme, la escala más alta paga 2.800.000 pesos aproximadamente, pero todo esto implica un aumento de, como te digo, hasta 300% en la tasa inmobiliaria. Bueno, realmente en el último tiempo Kicillof siempre ha hecho lo mismo, ¿no? Trata de aumentar impuestos, nunca se termina ajustando el Estado. Esto es una particularidad importante. No sé hasta qué punto el gobierno nacional puede influir sobre la provincia de Buenos Aires al momento de definir sus propios tributos. Creo que no tiene ninguna chance de influir. Si hay una provincia que se exacerba, por ejemplo, en el pago de impuestos, eso tiende que a la larga la gente quiera terminar yéndose de ahí. Es increíble hasta el extremo que llegan los kirchneristas con tal de no ajustarse a ellos mismos. Esto sigue demostrando que lo que dice mi ley es cierto. Son capaces de todo con tal de seguir manteniendo sus privilegios. La única esperanza para que los K empiecen a ajustarse es despedir empleados o bajarse los sueldos sería que la Cámara de Diputados o Senadores rechacen por completo esta ley y dejen al surdo Kicillof en pelotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!